La música grande, la música la tenemos aquí en este canal. Gracias por suscribirse, gracias por ser parte del canal de Chuy Soltero que tiene puro tejano, puro San Antonio, raza de San Antonio, Texas. City Boys. Otro de los grupos que llega a Órale Primo es el grupo Cariño de Matamoros, Tamaulipas, México. Cariño. La música grande, 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 la música grande. Bien y ahora rápidamente vamos a escuchar nuevamente a los City Boys con una balada muy romántica que se llama Olvídalo, los City Boys. Esos ojos tristes que tú tienes corazón me llaman la atención Y te pido que me des una razón, dímelo Me dijes de tu amor, ya no existe en tu pasión, olvídalo Luz de a tu otro que te quiera, no pensamos en el mundo, pero olvídalo Olvídalo, soy un amigo que te aconseja, olvídalo Sigue tu vida, yo te acompaño, olvídalo Déjalo ir, olvídalo Mañana es otro día, encontrarás un nuevo amor Día tras día, noche tras noche, tú hallarás un nuevo amante ¡Gracias! ¡Gracias! Música Me llaman la atención Y te pido que le expliques O me des una razón Dímelo Me dices que tu amor Ya no existe en tu pasión Olvídalo Buscas de otro que te quiera Comenta un nuevo mundo Pero olvídalo Olvídalo Oye un amigo que te aconseja Olvídalo Sigue tu vida y yo te acompaño Olvídalo Déjalo Un nuevo amante Lo encontrarán Un nuevo amante Yo tengo el amor para dar Amigos Hoy nos ven, millones de personas en diferentes partes. Muchísimas gracias. ¿Ya vieron que eres de arriba del toro? ¡Relazo! ¡Gracias!